Tiene amarillo Tiene amarillo, ya recuerdo ¿Sí sabes qué fue lo que dije? Dije, hello my friends, pero al revés Hello my friends, es todo ¿Cómo, cómo, cómo? Es más difícil de lo que pensé Venga, lo repetimos ¿Cómo estamos chicos? Sean todos bienvenidos al episodio número 11 de 1, segunda temporada En el episodio pasado terminamos la baraja de Just Dance Salí completamente victorioso con mis épicos pasos de baile Y el día de hoy, chicos, toca hacer un plus a esta serie Toca hacer un extra Porque gracias al DLC que llegó a este juego, a 1 Pues vamos a irnos con la baraja de 1 Flip Así que, chicos, esta es una baraja que tiene dos caras O sea, es el doble de cartas, por así decirlo Y se pone muy, muy intenso, créanme Se pone muy loco este tema Así que, posiblemente este video dure muchísimo O quién sabe, pero... Kik, espero que estés listo porque esto... Esto predecible no es O sea, si las cartas de Just Dance, Rabbids y Rayman Eran súper locas, créeme 1 Flip es todavía peor De hecho es que, la verdad es que estamos emocionados Porque esto no se pudo hacer en la primera temporada Porque esta baraja no existía No era nada Hasta que Ubisoft la desarrolló La lanzó y Tony la compró Muchas gracias, compadre Porque gracias a ti tenemos estos episodios Esta última baraja de serie Y no lo dijimos, gente, pero ya es Última baraja de serie Así que, espero que disfruten estos últimos dos episodios La serie Digo, nos quedan los episodios extra Pero son episodios extra Dentro de la serie, esta ya es la última baraja Así que... Vas a ver qué sale, Tony Pues vamos a ver La verdad, no puedo decir si estoy preparado o no Porque, como les digo, es... Es otra cosa el 1 Flip Así que, ya lo van a ver Ya lo van a ver Así que, chicos Entramos Al doble universo Esto se va a poner feo Como pueden ver Podemos ver las cartas del otro lado Y tú dirás Ah, pero eso es trampa Podemos verlas Pero, chicos ¿Pueden memorizar todo esto? Ese es el truco de 1 Flip Porque es imposible Es imposible memorizar todo No, no, no Lo siento, lo siento Pero aquí no hay Ni compañero Mira, ya Aquí empezamos con el efecto Flip Y podemos ver otros colores En el caso están Bueno, más bien En este caso De las caras volteadas Estamos con los colores Rosa Azul turquesa Naranja Y si no estoy mal Falta el... Se me va ¡Ola! ¡Bestia! Puso un más 5 Ah, no me acuerdo Qué otro color había Ah, bueno De hecho están ahí Está el rosa El naranja El azul Y el morado El morado es el que me faltaba Así que pues Vamos a ver el efecto De esta carta Que si tú eliges Este, un color El oponente En este caso Kick Tiene que... Oh, shit Bueno Bueno, ahora yo tengo que jalar Hasta que me salga Una carta del color Por lo tanto Tuve suerte Tuve suerte Porque te pueden hacer jalar Hasta 20 cartas Yo le había dicho a Tony Que pusiera la carta roja Porque yo tenía un flip Para hacer el flip Ni, ni si Tony No, no lo considero No, no, no Lo siento Pero aquí no hay Aquí no hay Tratos Créeme Aquí un trato Te puede joder Completo Ok Esa carta también es nueva Lo cual hace que Todos saltan Hasta que el jugador Que lanzó la carta Tiene otro turno Para tirar Así que Esa carta también Es medio jodidita Porque le da un turno extra Ahora sí que está Está reñida la barata Hasta ahorita estoy teniendo suerte Así que Mira De todas maneras Con suerte Con suerte O sin suerte No voy a decir nada Porque me pueden voltear Todo el juego Literalmente Oh, shit Lo bueno es que Cuando alguien tiene pocas cartas Eso sí Es más fácil memorizarlo Por ejemplo En el caso de Shorty Tiene una carta verde Así que Uy Fuck La madre No le duró Venga, a ver Ponemos esta carta Y eso también Este Tener un color del otro lado No significa que del otro lado Va a ser siempre el mismo color Por ejemplo Si yo tengo una carta Miércoles Ok Porque ese ratón Se emocionó Se emocionó Además Bueno, como les decía Si de un lado Yo tengo una carta verde No quiere decir Que del otro lado Siempre va a ser De color naranja Por ejemplo No Siempre varía Así que Memorizar No es La clave De ganar aquí Ok Shorty empieza Me da miedo Que este ratón Empiece Ok Ustedes podrán decir Que Que fácil Solo tiene más uno Y más dos Y luego el más cinco Sí, pero créanme Jalar poquitas cartas Igual es un caos A la torre A la torre Se fue a la derrota A la torre Jaló demasiado Tiene catorce Ya No vas a empezar Ya tiene catorce Ok Flip Oh shit Sigue jalando Loco Ok Bueno Quién sabe Que tenga más cartas No significa que va a perder Pobre ratón Neta Pobre ratón Mira Nomás Lo van a hacer comer Todavía más Pero el galvón Mira 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 Oh Lo viste Loco Tuvo suerte Tuvo suerte Ay El bastardo A huevo Ok Se unió Chris Y tenemos también De compañera Galvón Ok No El karma Te pasa por A la torre Asco Parece que está Agarrando saliva Asco Ok Aparte No sé si se dieron cuenta Pero también los efectos De sonido Y la música También cambia Ahora sí que todo Todo es un remix Ajá Ya El pinche Chris Oye A ver Avientate una buena rola Chris Oye Oye Mañana es sábado Mañana hay que visitar A Totaqueque ¿Cuántas canciones llevas? Yo llevo Creo que unas Si no estoy mal Unas Siete u ocho Canciones Y son un chingo Las que faltan O sea Vamos Vamos Tres meses Y apenas llevas Siete u ocho Sí Sí Es que pues ya ves que Cuando te va a visitar Ya ves que Te puede regalar una canción Y pues no he estado Este O sea Con todos los sábados Que he estado Pues Oye este vato Oye ya Hombre Ay Dios mío Tony ¿Qué tú no compras Las canciones que te venden? Pero es que me salen repetidas Pues no puedes llevar siete Yo llevo cuarenta y pico ¡Con la torre! Voy a la mitad de las canciones Y tú Apenas siete A la torre a la mitad Son ochenta canciones Son Tienes pebras Noventa Noventa y cinco A la torre Loco Ya me dolió Esos Por eso Están poquitas Me faltan un chorro Ok Tiene naranja Aguas Galgumi Galgumi Tiene naranja Aguas Kik Prate del amarillo ¡No! Tío Espero que no se ponga Ese color Por favor Uy Dios ¿De qué lado tiene? ¡Oh! ¡Uy! Estamos a salvo Nos ha salvado Estamos agradecidos ¡Este vato es el del Toy Story! ¡Este vato es el del Toy Story! Salimos tú y yo con los Las caras de los marxeritos ¡Este leñora es el del Toy Story! ¡Venga, Cris! ¡Lánzate una buena! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! Bien, 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 bien A ver Kik No, este ¿Y no? ¡No! no este bueno te bloqueo del disco y del twitter aunque no tengas twitter ya empezaron estos vatos usted no más no más de ir poniendo la chinga ya si se acumularon o no tiene amarillo tiene amarillo ya recuerda tiene amarillo no que que hiciste uy pensé que tenía el amarillo pensé que tenía el amarillo tiene amarillo que hiciste y mira me cague me cague toma la huevo oh yeah oh yeah ajá ok flip va 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 interesante tiene rojo y verde oh no morado la gomigay tiene morado así que ok morado no hay que poner ok ahora tiene tiene el rojo verdad el rojo ok voy a poner amarillo ah bueno 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 me parece este chris aquí no me fijes el número otra vez ha sido oh dios mío oh dios oh dios oh no oh shit oh no oh god damn oh no oh god damn oh god damn motherfucker bitch oh god damn motherfucker bitch oh god damn motherfucker bitch oh yeah 14 minutos tampoco estuvo tan mal tampoco estuvo tan mal oh mira mira me ganó una medalla gana 15 partidas clásicas a huevo loco ¡Ah, huevo! ¡Claro! ¡Exacto! ¡Cómo no se me había ocurrido! ¡Qué buen final! Aparte de que gané la primera ronda de uno flip, me llevé un logro. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón estuvo este final! Bueno chicos, hasta aquí lo vamos a dejar al episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, dejen su manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor suscríbanse que se ven más cositas buenísimas. En la descripción les dejo las redes sociales de Tony, canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, para el próximo episodio que vendría siendo el último episodio de uno temporada número dos, pues haremos la segunda ronda de la baraja de uno flip. Si gana Kik se viene un tercer episodio extra y si gano pues chicos, hay un nuevo rey en este reinado de uno flip. Así que Kik, mira, no te puedo decir nada, porque así como pasó en este episodio, ¿quién sabe cómo voy a salir el próximo? Si es, lo único que sabemos es que el próximo episodio es el último episodio de la serie. Así que a ver qué sale Tony, a ver qué sale en el último episodio de la serie. Así es. Pues chicos, muchas gracias por haber visto y nos vemos en el final de uno temporada número dos. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! ¡Adiós!